Mis padres fueron mi influencia para ser una abogada. Ellos vinieron a este país con mucha esperanza para darles a sus hijos una vida y una educación. Mi hermano y yo hemos podido conseguir una educación aquí en los Estados Unidos y mis padres siempre me inspiraron a seguir las leyes de este país y proteger las leyes de este país. Y la manera en la cual hacían eso era por sus acciones. Siempre luchaban por todas las oportunidades que se les presentaban. Y hoy soy abogada para seguir en ese camino de defender a los derechos de este gran país que no han dado a yo y mi familia bastantes oportunidades. Lo que me gusta de mi trabajo es que como abogada le puedo dar resultados a mis clientes. No importa si son buenos o malos resultados, más me encanta dar buenos resultados, pero cuando los resultados no son tan buenos, me encanta que mis clientes me digan me siento satisfecho porque me siento que luchaste y asistes todo lo posible bajo la ley para mí y mi caso. Y eso es lo que me sigue dando motivación para seguir haciendo esta clase de trabajo y seguir como abogada. El caso que siempre me recuerdo que me impactó bastante fue un caso en el cual representamos a un estudiante de la secundaria cuando ella pensaba, se sintió que estaba discriminada. Y lo que pasó es que le disciplinaron a una muchacha latina y cuando le disciplinaron, ella se atrasó en sus estudios. Y eso para mí, siendo latina que creció en este país, teniendo el inglés como mi segundo idioma, me impactó bastante ver que cuando la escuela le disciplinó a este estudiante, también fallaron en darle sus tareas y seguir con su educación. Y eso es algo que hasta este día me afecta y siempre lucho en todas mis acciones comunitarios para empujar y soportar a los niños latinos en las escuelas.